Y bueno, sobre este acuerdo, que en su momento fue desechado por Vicente Junior, llegaron hasta nuestra redacción mensajes entre Karina Ortegón y su representante legal. En el primero de ellos se lee que Karina le pide a su abogado que, se los digo textual, hay que agregar más cosas en el de confidencialidad. En el segundo mensaje de WhatsApp se lee en otro, en este mensaje le pregunta, ¿han tenido respuesta de los abogados del señor? Pregunta y la siguiente es, tenemos la propuesta que les mandó al abogado de Vicente de la cantidad de 5 millones de pesos, me urge. Supuestamente Karina Ortegón lo puso esto, ¿no? Y por otro lado, Karina también preguntó, supuestamente, ¿y cuándo liquida el tarado? Porque ya traigo el agua en la cabeza. Hasta ahí las cosas. Pero, ¿qué responde la parte que defiende a Karina Ortegón en vivo? Un saludo a su abogado, Jorge Trade. Abogado, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a usted y a todos su auditorio. ¿Quió Karina Ortegón extorsionar a Vicente Fernández con 4 millones de pesos? Lo que yo tengo conocimiento y hemos visto y hemos tratado de hacerles ver a ustedes, que fue un contrato que les mandó el abogado de Vicente Fernández Jr. al anterior abogado de Karina Ortegón. Ella lo estuvieron trabajando y se lo regresaron, pero nunca se firmó. Es un contrato, un convenio que realmente no hay materia porque no está firmado por ninguna de las dos partes. O sea, ¿usted en qué momento toma el caso, abogado? ¿En qué parte procesal? Yo inicio con lo de las denuncias, tanto como la violencia entre familiar, como el hostigamiento a la menor. En ese momento entramos y llevar nada más el proceso, nada más porque se fue por revendía la cuestión del divorcio. El asunto del hostigamiento ya quedó desestimado según Guillermo Pous. ¿Es verdad esto? Pues eso es lo que él dice, igual que lo que comenta referente a la violencia entre familiar. Tanto así que no se presentó el señor Vicente Fernández Jr. a la audiencia del 18 de diciembre. Presentó un certificado médico diciendo que se encontraba enfermo, pero mucha gente lo vio en la plaza comiendo en un restaurante ese mismo día. Entonces, vamos a solicitar en su momento que el propio médico vaya y testifique referente a esa receta médica. Sí, abogado, buenas tardes. El abogado Guillermo Pous, abogado de Vicente Fernández Jr., también menciona que los golpes que integran la carpeta de investigación, que de hecho vimos fotografías en una revista, que no son prueba como consecuencia de la agresión. De hecho, una empleada del SPA compareció diciendo que los moretones aún habían o supuestamente son consecuencia de tratamientos que Karina se hace frecuentemente. Lo que pasa es que el abogado, igual que el señor Vicente, han estado buscando al personal, han tratado de hablar con ellos y para desvirtuar todas las pruebas que se tienen. El único que va aquí a resolver es un juez y el juez dará la razón a la parte que él crea y que pruebe, sobre todo si existió o no la violencia intrafamiliar. Abogado, le saluda Distuñón, un placer saludarle. Hola, buenas tardes. Abogado, ¿estuvo usted presente en esta conferencia vía Zoom entre Karina Ortegón y la parte que defiende al señor Vicente Fernández el 27 de noviembre del año pasado? No, yo no estuve presente, tengo conocimiento de la entrevista, de lo que se trató, los puntos que los tres trataron de llegar a un acuerdo. Y bueno, yo voy a ser muy sincero, la verdad yo no tenía conocimiento hasta después de la entrevista que había hecho la señora Karina con el señor Ponce y con el amigo mutuo de las dos partes. Quiero preguntarle, según lo que usted sepa, ¿qué es cierto es que se tocaron ahí puntos muy delicados, como probablemente el publicar un video que podría comprometer las preferencias presuntamente sexuales del señor Vicente Fernández y también un tema muy delicado con la hija menor de Karina Ortegón que dicen presuntamente, hay fotografías que también la comprometen y que dice el señor Ponce, el abogado Ponce, que la señora Karina Ortegón pidió dinero a cambio de su silencio? Bueno, el señor Ponce puede decir lo que él crea conveniente para defender a Vicente Fernández Jr., ¿no? Entonces, realmente yo no tengo conocimiento que haya pedido un solo centavo al señor Vicente Fernández Jr. sobre el tema de si existe o no existe unas fotografías, un pack o alguna situación de la menor, ¿no? Oiga, abogado, yo por último le pregunto, Guillermo Ponce dice que la señora Karina Ortegón ya pidió clemencia, que dice ya ahí muere, nos desistimos de todo, cada quien con su golpe. Con su golpe. Y que Ponce le dijo, pues mira, se tiene que desistir usted ante el juez o los tribunales y demás, ¿es cierto esto? Digo, porque si es así, lo hizo a espaldas de usted y a usted no le dijo nada, que anda pidiendo clemencia. Ve, son varias situaciones. La primera, porque tenían un amigo en común, los convenció a los dos para aceptarse a platicar, las dos partes, eso sí, tengo conocimiento. Yo siento, yo siento que son patadas de ahogado, creo que saben de la demanda mercantil que presentó Vicente Fernández Jr. sobre 12 millones de pesos que le dio a la señora Karina, mucho dinero en efectivo, por eso estoy dándole en la contestación, intervención, pidiéndole al juez que le dé intervención a la Unidad de Investigación Financiera, porque si se lo dio en efectivo, pues no sabemos de dónde sacó ese dinero, ¿no? ¿12 millones? 12 millones, y que le dio, unas fueron transferencias bancarias y otras fueron en cuestión en efectivo. Entonces, que lo investigue la Unidad de Investigación Financiera, porque yo no sé quién es Vicente Fernández Jr., sabemos quién es el papá, quién es el hermano, pero pues él, la verdad, no tengo conocimiento que tenga una cartera de conciertos o algo como el hermano o el papá, ¿no? Entonces, que lo investigan y si dio conocimiento a las autoridades de ese dinero efectivo, ¿no? ¿Puede ser dinero ilícito? No sé, yo no voy a ponerle palabras. ¿Y esos 12 millones para qué fueron? Según esto, que un dinero se lo mandó a la cuenta de la empresa que tiene en común, otras a la cuenta personal de la señora Karina, entonces eso se quiere entender que es de marido a mujer, como pareja, y otro tanto en efectivo. Bueno, pues que se haga la investigación correspondiente de dónde salió tanto dinero, ¿no? Bueno. Porque es mucho dinero, 12 millones de pesos. Ahora, quiero aclarar algo. Está escuchando la entrevista del señor Ponce y dice que tenemos restricción de hablar. No sé sobre qué tema habla. Nosotros no estamos en ningún momento notificados de alguna restricción. Entonces, son cosas que tenemos que también hacerle valer y que sepa el público que nosotros no estamos sobre la ley y sobre nadie. Abogados, estamos pendientes a ver qué sucede con estos 12 millones de pesos de Vicente Fernández que nos dice usted a la señora Karina Ortega. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Le agradezco que tengan un excelente día. Hasta luego. ¡Guau! Pues fíjate que uno va sacando el hilo así y la madeja y sigue saliendo. Mónica Noguera. Gracias.